Arrancan los competidores de la última en Goffre Impar. La partida es muy pareja. Salta rápidamente Sky Hooper a tomar la punta. Ataca Baltic Mule por la parte externa. Viene a presionarlo. Se le acomoda solamente al pescuezo. En el tercero está el caballo Locky Donigy. Luego trata de hacerlo por fuera Commander Beast. Más atrás viene apareciendo Noble Tiger. En el sexto lugar por la baranda, Uncatcher Tiger. Junto a este lo viene haciendo el número 7, Itritat. Mientras que el 2, Black Shaman, se ha quedado en la última colocación. Por la parte interna, Sky Hooper. Por fuera, Baltic Mule pelean cabeza a cabeza. No hay parciales en la prueba. En el tercero se acerca Commander Beast. En el cuarto, Noble Tiger. El quinto intenta acercarse el 1, Uncatcher Tiger. Junto a este lo viene haciendo Locky Donigy. Más al centro intenta movilizarse Itritat. Mientras que Arte de Guerra continúa en los últimos lugares. Van al giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar. Por dentro, Sky Hooper. Por fuera, Baltic Mule sigue en cabeza a cabeza. Dominando Baltic Mule. Insiste por dentro el caballo Sky Hooper. Sky Hooper está adelante con Ángel Morales. Baltic Mule con Jaramillo sigue insistiendo. Baltic Mule por la parte. Este re está desplazando. Se resiste el 6 por dentro. Baltic Mule por fuera con Jaramillo. Domina. Insiste Sky Hooper para el segundo. Pero tarde ganó Baltic Mule. En el segundo, Sky Hooper. Tercero, Uncatcher Tiger. Cuarto para Itritat. Uncatcher Tiger. Tercero, Uncatcher Tiger. Con Jaramillo. Sino Tiger. Tanpa. Tranquil. Cerro, Uncatcher Tiger. Tres, un pincés.